Música ¿Cómo está Miss Shirley? Muy bien Bueno, el día de ayer fui a Lugel, por si acaso Fui a Lugel y me dijeron que usted le traiga de reemplazo Porque, escúchame Lo bueno es que está sacando su mano No sé por qué me hace entrar agarrado No, lo que pasa es que Esa es una forma mía De abrazar, así Disculpenme Pero me siento un poquito incómodo Que usted me esté oliendo De verdad, es que nunca En otra institución educativa Ha venido y alguien me ha olido Lo que pasa es que yo soy así Pero discúlpame Perdón, perdón Yo he venido En la puerta de la institución educativa Sí, dígame mi sí Y usted de frente venía a agarrar mi brazo No, no Y quisiera saber ¿Qué miércoles es usted? De verdad Es el portero Es el auxiliar Me voy a presentar Por favor Yo soy el director Arrecchini Para ti El director Arrecchini Sí, sí Bueno Usted es la Miss Shirley Por lo que veo Sí, soy la Miss Shirley Claudia Shirley Chantal La Miss Shirley Que ahorita está Sí, lo que pasa es que La otra Miss, la Miss Zoyla Es mi pareja ¿No? Es mi pareja Sí, le doy besitos Ella siempre me da besitos No es la boca La anterior profesora Sí, es el amor de mi vida Ella sabe ya Cuando ve Ella le da besitos Sí, me da besitos Así Usted también debe darme besitos Sí, yo le voy a dar besitos Pero le voy a dar lapitos Y usted sigue incomodándome Lo que pasa es que La otra Miss está un poquito malita Sí, lo que pasa es que Yo soy la sustituta Sí, usted la prostituta No ¿Qué cosa? Sustituta 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 Y por lo tanto Usted ha venido a este colegio Tenemos unos buenos alumnos Por si acaso Muchísimas gracias Me han hablado muy bien De esta institución negativa Sí, porque la Miss Zoyla está malita Está indispuesta Ok, ok Entiendo, entiendo Sí, por eso Entiendo, muy bien Lo Gel me ha mandado A usted, ¿no? Que es la Miss ¿Mis? Miss Shirley Miss Shirley ¿Qué te pasa? Oye, no seas malcriado ¿Qué te pasa? No quiero venir, pe Cerrón de mi hija No quiero venir ¿Te comportas? ¿O qué? Estoy viendo los pavos Reñerme tres del colegio ¿Pero es que tienes que estudiar? Oye, oye Oye, no seas malcriado ¿Qué te pasa? No quiero venir Ya te he dicho ya Pero se supone que tienes que estudiar ¿O qué quieres? Ni la profesora ha llegado No ha venido la profesora Oye, oye No seas un malcriado ¿Qué quieres terminar Como todos los cómicos En la Casa de la Comedia? Entonces Ponte a pensar un poquito Tienes que estudiar Y estudia Y hazme caso Porque yo soy tu madre Yo soy padre Yo soy padre Y padre para ti No quiero, pe Padre Padre No quiero Ya no quiero No quiero Además El director nomás Estaba la misma No ha venido Muy buenos días Buenos días Buenos días Señora Muy buenos días Soy Mucho gusto Hijito Bello angelito Oiga, oiga Vamos a faltar a respetar La señoría Que no es nada mío No, no Vaya más allá Por favor ¿Qué le pasa? Vaya más allá No, le estoy presentando O sea, ella Me estaba dirigiendo a usted Ella es padre y madre Sí, pero un ratito Voy a hablar con mi hijo Sí, pero vaya más allá No, no seas allá Por favor Voy a hablar con mi hijo Mira, te comportas Porque estamos muy bien Y acá tienes que dar ejemplo No quiero No me contesto Oye, no se ha... Yo cuántas veces... Vale, vale Cuántas veces... Cállate 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 No pides permiso, dale Ya No pides permiso, ¿no? Cállate Por favor, por favor Por favor Yo te he ido Tú con mi hijo Como yo Como la regalara Pégame Perdón, perdón Señora, señora Madre de familia Lo que usted acaba de decir El trabalengua Nunca lo he escuchado Pero bueno Mire, por favor Déjeme explicarle La violencia No conduce Sí, pero es que es mi hijo Yo soy madre y padre Ahora sí Usted puede ser la ni... La madre Usted puede ser el padre De nada dijo Soy padre y padre Ahora dice madre y padre Por favor, dígame... Ya, un ratito Ya, yo voy a conversar con él Ay, no Ya, te comportas Tú siempre me dices Padre y padre Madre y padre Ya, ya, ven Y mi padre ¿Dónde está? Ya, ya, ya Quiero conocer a mi padre Ay, no, pero... Dime, pe Quiero conocer a mi padre Yo Ya, ya, ya Yo te voy a decir No, dime ¿Cómo nací? Ya, ya, ya ¿Quieres saber cómo naciste? ¿Cómo nací? Te voy a contar Había una vez Que yo estaba caminando, caminando, caminando por un jardín Y había una rosa ¿Una rosa? Y en esa rosa Y en esa rosa se puso un abejón ¿Un abejón? Y en ese momento ese abejón sacó su agujón ¿Su agujón? La rosa se abrió y ahí naciste tú, mi amor ¡Claro! ¡Ahí naciste tú! ¡Ay, yo nací de una rosa! ¡Perdad! ¿Cómo dice mi tía? ¿Cómo dice mi...? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, señor director? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hacía de una rosa? No, mi amor ¿Qué de verdad? Venga para acá, señora Discúlpenme Madre de familia Mamá de este bello y angelical ¡Qué manera tan cavernícola! De explicar a este bello, inocente Futuro presidente, quizás, del Perú Pero es mi hijo Que ha salido una rosa ¡Ven a una rosa! ¡De una rosa! O sea, oruga es para que salga una rosa Ven acá, mi amor Yo te voy a explicar totalmente Cómo es el conte Yo te voy a discutir ¡Se abrió la rosa! ¡Se abrió la rosa! ¡Ay, nací yo, sí! ¡Explícale, amor! ¡Explícale! ¡Muérate un palazo! ¡Vas a chupar todo el amor! Mira, hijito La rosa se abrió Dice, no, la rosa no se abrió La que se abrió fue tu mamá Le metieron el agujón Naciste tú Y ella hasta ahorita no sabe Quién es el padre Porque ella estaba borracha ¡Así es! ¿Qué le pasa? No, no, mi amor No llores ¿Qué te pasa? Mi amor Ven acá, bebé Ven acá, mi amor Ay, discúlpame Que he sido tan cruda Tan real Pero estamos en el... 2023, mi amor Disculpame, bebé No, yo no lloro por él ¿Y entonces por qué lloras? Me acabo de acordar de mi vecina Ay, qué le pasó a tu vecina Mi vecina tiene una perrita ¿Tu vecina tiene una perrita? Y estaba preñada Ay, te iba a tener perritos Cuatro cachorritos Tuvo cuatro cachorritos Ay, qué lindo Y se acuerde en tres Dios mío Qué momento trágico Se murió en tres Solo quedó uno Ay, Dios mío Le han puesto de nombre Melo Ay, qué lindo Ven, Melo, 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 Melo Ay, qué lindo Y los otros tres Que murió en tres Ya Murió en tres Porque su mamá No les da de amamantar Es que lo que pasa Es que así es la vida Hijito Y Melo, ¿cómo está? ¿Tú crees que Melo Mami un día? Me lo mamo Algún día Ven, ven, ven Siga, siga, siga Me quedé como No, no me vas a quedar mal No me vas a quedar mal, sobrino No me vas a quedar mal Te han votado en siete escuelas Y esta sería la octava Hola, qué tal Muy buenos días Así es, no, no Y el primer día sí lloran No, no quiero colegio No, mi amor No me gusta colegio No, mi amor Tranquilo No, 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 no Tranquilo No llores, hijito Yo quiero ser cantante, tía Yo quiero ser cantante ¿Qué quieres ser? Cantante Ay, no, cantante Sobre mi cadabro No, pero qué para Cantante, no No, 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 no Tranquilo ¿Para qué? ¿Para que termine como el otro? Esa Esa Es como No, no, no Cantante lo vas a hacer Uno, uno Uno Tres integrantes Uno que conozco Está vendiendo pollo ahora El otro chato Barbero es Y el otro rico está todo pelado No, no, no Cantante lo sobre mi cadabro ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú tío? ¿Por qué eres así raro? Dios mío, la pregunta del año Raro Es que Tú eres distinto Yo soy así porque Porque un ser humano Un ser humano Tú eres extraño Un ser humano Déjame explicarte, hijo Un ser humano tiene la opción de decidir cómo vivir su vida Porque Señorita profesora Escúchame, no te preocupes Ella le va a explicar todo Yo entiendo Yo le voy a explicar Dile amor Yo no le puedo explicar a él A usted Pero yo no me explico ¿Qué haces usted atrás de mí? ¿Qué haces atrás de mí? Explíquele por favor Te vas a chupar un... Ay, 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 ay Bueno Muy buenos días Buenos días Señora madre de familia Soy Claudia Chile Chantal La nueva Miss Sustituta De la Miss Zoila No, no No, no No, no No, no Sustituta Lo que pasa es que la Miss Zoila está un poquito delicada de salud Sí, está con su... Está indispuesta Sí Está indispuesta Está con su mes ¿Ah? Sí, está con su... ¿Cómo con su mes? Perdón, perdón, yo le voy a explicar Dile amor, dile Amor, amor Amor Voy a hablar a la UGEL Vas a ver Lo que... Ven acá, ven acá Niñito precioso Qué bonito Qué bonito Ay, qué desarrollado este niño Le pasa a la profesora Sí Está grande Debe tomar mucha leche Mira, sí, acá hay más ¿Ah? ¿Dónde hay más? Más tamaño Más grande Ah, claro Y tú eres muy grande de tamaño Tu tío es grande en nariz Bueno, yo te voy a explicar Siquiera hablamos Pero... ¿Por qué le mientes? ¿Por qué esa madera? Es que es muy complicado decir a un niño Y después le bebe Esa manera... No lo puede decir Una persona elige como debe decir No, no, no Usted está muy equivocada Esa manera retrógla ¿Cómo que? Retróglada Así se dice Retróglada Esa manera de hablar Troloditamente Entonces, mire Yo le voy a explicar Usted está de una manera muy antigua Ven acá, mi amor Ven acá, precioso Explica, mi amor Explica Blanconchito Mire, ve Lo que usted acaba de preguntar a tu tío No, no, no Perdón, tía Tía Oh, perdón ¿Qué le pasó? ¿Por qué es así? Mira, ve Lo que te he hecho es totalmente falso Lo que te voy a explicar Sencillamente Con gráficos Ella estaba caminando Cuando era pequeñito Él iba caminando Caminando En una de esas Estaba ahí su chupón Perdón, su biberón Su biberón Y se tropezó Él perdió el equilibrio Cayó sentadito Encima de su chupón Y desde ahí Se volvió así Pero ahora ya no se cae Encima del chupón Ya no se cae Encima del chupón Se cae encima De una pintura Ay, Dios mío Sí, porque me pinta Me pinta la boca Dios mío Usted es la sustituta, ¿no? Yo soy la sustituta Por favor, tome asiento Gracias, arrechín Abuelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se metió una rata al salón Una rata, una rata, una rata Ay, 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 ay Abuelo, abuelo Abuelo, abuelo Ahora justo puedo correr Abuelo, mucho te llamaron Abuelo Oye, para de su minión Corriendo tú Amaya Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abuelo, abuelo Volviste a ser colegio Chiquito Te llamaron mucho, mi abuelo Ay, tanque, sí, sí, sí Ah, eso es mi colegio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abuelo ¿Qué pasó, nieto? ¿Te acuerdas que te dije que ayer Vi una estrella fugaz que pasaba? ¿Ah? Y pedí un deseo No, 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 eso de las estrellas fugaces Son simplemente historias, cuentos No, yo pedí un deseo y se me ha cumplido ¿Se te ha cumplido el deseo? Sí ¿Y cuál fue tu deseo? Yo pedí que la Miss Oila Le cambiara el rostro Y mira, me ha cumplido No, 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 pero ella no es la Miss Oila ¿Usted quién es? No, 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 no Mira, ella es la nueva Miss Shirley Dile, dile, mi amor Dile, ahora, ¿qué? ¿Qué, mi amor, qué, mi amor? ¿Qué tienes, Dios mío? Ay, no, no está tomando Quíjate Discúlpame, hijito Bello niñito Ay, no Yo te voy a explicar Yo no soy la Miss Oila Yo soy la Miss Shirley, mi amor ¿De verdad, abuelito? ¿Qué pasó? Los deseos no se cumplen ¿Por qué? Porque no es la Miss Oila Es otra Miss Una otra Miss, ¿no? Señorita Miss Mucho gusto, bienvenida Yo soy Ah, no, yo no soy nadie Escúchame Ya me iba ahí Ya me iba ahí Espera un ratito Quiero, quiero ver a este bebé Este niño Por el registro me dicen Que este niño es muy inteligente Inteligentísimo Educadísimo Educadísimo Es el niño más tranquilo de acá del salón Claro, claro Este niño no corre No habla Bueno, no habla así Pero participa Pero no es malcriado Y este registro me viene desde la UGEL Mira, mira, mira Está bien, está bien Está bien Está bien Y también Este, no es problemático Sí, no es problemático Eso es lo más importante Vaya para allá ¿Qué te pasa? Dios mío Ay, Dios mío Ven a sobar Se acercó a este hombre Dios mío ¡Vámonos, tú! 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 ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Traiga, traiga, traiga Usted no, usted, usted es la mamaca ¿Cómo va a ser posible? Usted, mis, no, no puede ver niños ahí peleando ¡Vámonos, mamá! Ven acá, ven acá A mí, a mí, a mí, a mí de verdad Este niño que es el más tranquilo Ven acá, mi amor, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá ¡Vámonos! ¡Mis, carame bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Él es el más tranquilo Él para mí va a ser mi engreidito ¡Qué bonito! Este es el más tranquilo Este es el más tranquilo Oye, oye, oye A mi hijo no le meta la mano, señor Este es el niño que la he buscado a pleta ¡La, la, la! La he buscado a pleta, mi hijo ¡Ese lo aprendiste! ¡Ya! ¡Ya, silencio, silencio! Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Basta, oiga Basta, basta, basta Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Ahí por favor Ahí, ahí nomás Ahí nomás Vamos a separarlos ustedes dos ¡No! ¡Ya, escúchame! ¡Tranquilos! ¡Mis! ¡Respira, respira! ¡Tranquilos! ¡Respira! ¡Vaya, usted atrás! ¡Tranquilos! ¡Mis! ¡Mis! ¿Verdad que no soy malcriado? No, mi amor Eres el niño más angelical Pero este mocoso ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ahí parece otra témpera! ¡Tranquilos! ¡Sáquelo! ¡Venga acá, mi amor! ¡Vaya su asiento! ¡Ey, alumnos! Voy a explicar algo Toma asiento, por favor, alumnos ¡Sáquen esta bolita de plastilina amarilla! ¡No! ¡No me asiento! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Conviviente no! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Esta rato está quedando fatal! ¡¿Cómo va a decir eso? ¡Señora! ¡Señora! ¡Manténgala con postura! ¡Mis! ¡Una pregunta, mis! ¡Dígame, mi amor! ¡Bebé que lo quita guajuita! ¿La Pantera Rosa o un Pelícano Pink? ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué se pone el más ajeno? ¡Déjale que se pelean los dos como hombres! Ya, ya, ya... Voy a poner orden. Voy a poner orden. Voy a poner orden. Un ratito. Voy a poner orden acá. Yo soy la Miss Shirley, y acá pongo orden yo. Yo no quiero usar la violencia. Yo soy una mujer... Perdón, es que yo no me cuento mal. ¡Eh! Vamos, salta, 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 salta. ¿Qué? ¡Pregúntate mierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Basta! 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 Yo acá... quiero hablarles a usted un ratito. ¡Shh! Yo puedo ser muy tranquila, muy calmada, muy... Pero... ya los padres, les pido por favor... que se... cállense. ¡Cállense! Yo no he hecho nada. No haces nada. ¡Basta! ¡Por qué haces algo! Acá los saludos... ¡Cállense quietos! ¡Cállense quietos! ¡Oye, oye! ¡Ay, qué nombre! ¡Párate acá, párate acá, párate acá! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Ya le has querido tumbar, ya le has querido tumbar, ¿eh? ¡Migo! ¡Eh! ¡Señorita! ¡Señorita! No peguen con todo el respeto del mundo. Está bien. Hable, pero no meta la mano. Mira, respeta cuando respeto. No, 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 no. Es que lo que pasa es que yo he permitido... No, no, no. No, no, no. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo he permitido... ¡El señor director! ¡El señor director! ¡Oye! ¡Cuál amor! ¿Qué tienes? Voy a explicar... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué agarras el palo tú? ¡No quieren el palo! Lo que pasa... Yo he permitido que ustedes, padres de familia, estén presentes... Porque yo quiero presentarme a ustedes. Quiero conocerlos a ustedes. Pero no es posible que estén tirando con el palo a los padres de familia. Claro, y aparte tú estás que me faltas al respeto. Me vienes a hacer el cabello. No, tú te metes en problemas. Si ellos tienen un problema entre ellos... ¡Que se agarran entre ellos como... ¡Sí! ¡Evántese! ¡Yo estoy tranquilo! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Bueno! ¡Continúe con la clase! ¡Señor director, por favor! Escúchenme, niños. Lo que voy a explicar... ¡Alumnos, por favor! ¡Me ha dolido el palazo! ¡Lo voy a explicar! La Miss está sustituyendo a la otra Miss Zoila. El amor de mi vida. ¿Ustedes saben que es el amor de mi vida? Sí, sí, sí. No llores, no llores. ¿Estás llorando por la Miss o por la Cindy? Está un poquito... Está un poquito delicada la Miss. Como ustedes verán, está indispuesta. Bueno. Ya, un ratito, reto reto. Vaya a arreglar su bigote que no ha echado bien. ¡Bueno! ¡Qué bueno! Señores, muy buenas noches. Padres de familia, tengan ustedes muy buenos días. ¡Bueno, bueno! Niños, tengan muy buenos días. Soy la Mishor... ¿La Mishorle? ¡La Mishirle! ¡Ay! ¡No ya se ha confundido! ¡Ya! ¡Lo tartacha! ¡Ya me estás pasando! Entonces, quiero explicarles por qué la Miss Zoila ahorita no puede venir al palazo. Yo soy la sustituta de la Miss Zoila. ¿Y dónde está la Miss Zoila? Eso, muy buena pregunta. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está? Es que es de ella. No, 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 no. Vengan a hablar tonterías aquí. Lo que pasa, les voy a contar. Siéntense, siéntense. Siéntense, 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 siéntense. ¡Yo se reseco la mierda! ¡No! No, 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 no. ¡Abuelo! Él vive en la punta y desde mayo se trae a dos. Pues desde la punta de mayo, por ahí. Miss. Miss, yo quiero que mi abuelo me dé de comer lo que le dan a él. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bebé tan bonito! ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa, santa! ¡Ya, ya, ya! ¡Siéntate ya! ¡Mucha malcriadesia! ¡Siéntate ya! ¡Siéntate ya! ¡Siéntate ya! ¡Mucha malcriadesia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, mucha malcriadesia! Entonces, quiero explicarles lo que pasó con la Miss Zoila. Ustedes como padres de familia tienen que enterarse que es lo que pasó. Ustedes dicen, yo no soy la Miss Zoila. No, no soy la Miss Zoila. Es lógico que no soy la Miss Zoila. Yo soy la Miss Shirley. En este caso, quiero explicarles lo que pasó. Señorita, está al revés. Lo que pasó es que la Miss Zoila un día estuvo descansando plácidamente en su casa, en su hogar. Entonces, ella levantó de dormir con su bata negra. Se levantó y se sentó en la cama. Y empezó a levantar los brazos para desperezarse. ¿Qué? ¿Qué qué? Como Jack y Rose, pero no sentía el Titanic. Entonces, ella dijo, estoy muy hermosa, dijo. Y voy a mirarme. Voy a ir al tocador para retocarme mi cabello. Se levantó y empezó a caminar, niños. Caminó hasta el tocador. Llegó al tocador y se miró. Y al verse, ese bello rostro, cayó al piso. Le voy a hacer la gráfica. Cayó. Cayó así. Y esa caída hizo que quedara en coma, en estado de coma. Al ver su rostro recién levantada en el espejo, quedó en estado de coma. Ella está ahorita grave. Por eso yo estoy sustituyéndola, no prostituyéndola. Vaya a arreglar tu bigote. Vaya a arreglar tu bigote. Bueno, ya les expliqué. Ya les expliqué. Dígame, mi amor. Dígame. Vaya a arreglar tu bigote. Que me viste, pañita. Pero es tan, tan bonita, tan bonita, tan bonita, que mi abuelo se ha dormido. Espere. Qué pasó, qué pasó. Claro, señor. Qué fue, qué fue. Mucha estupida. Tranquila, tranquila. Tranquila, chico. ¡Ey, ey! No le hago nada, hermano. ¡No le hago nada! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Siéntese ahí! ¡Siéntese ahí! ¡Ya! ¡Siéntese! 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 ¡Yo no he hecho nada! ¡No has hecho nada! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡En el mochilazo me ha dolido, mi colega! ¿Qué ha sido? ¡Di! ¡Yo no! ¡Ven, ven! Le voy a pedir por favor, mi... ¡Siéntate, oye, cabeza de...! ¡Muy maravilloso! ¡Mucha vida acá! Por favor, que no les voy a hacer eso de mi sobrino. Ya van tres. Ella es la Miss, que está en reemplazo y... ¡Habla tú! Bueno, vamos a empezar con las clases. Muy buenos días. Estos dos son muy inteligentes, por favor. Sí, muy bien, muy bien. Las clases, por favor, ven. Vamos a empezar las clases. Este niño de acá es muy inteligente. Muy bien. Bueno, vamos a... El niño que está en medio... ¡Ven, ven, ven! ¡Cocky! ¡Cocky! Que se vaya, pues yo me quedo de Miss también. ¿Te puedes apurar? Yo vine a la clase, ya. Necesitamos Miss. ¡Apúrate, Pe! ¡Apúrate! Ya, bueno. Vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar con la clase. Bueno, quiero agradecer la presencia de los padres. ¿Ya? Bueno, ya pasó. Yo soy la tía, no soy padre. Yo soy el abuelo. Yo soy madre y padre. Los encargados... ¡Apúrate! ¡Apúrate ya! ¡Apúrate ya! Los encargados de estos bellos angelicales niños que se sientan muy bien. Él es inteligente. No puede ver atrás y se sienta a masa de arriba para que pueda ver desde allá. Ya, señorita, por favor. Bueno, que ya pasó. Ya pasó. Hace rato, Coquita. Ya está más 30. Ya pasó agosto. Ustedes saben que en agosto se celebra Santa Rosa de Lima. Y los feligreses van al Pozo del Deseo a poner cada uno fielmente todos los años... Mi deseo es estar con ustedes. ¡Siéntate! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Si alguna vez han ido al Pozo de los Deseos y sueltan ahí sus cartas. Y quisiera saber sus deseos. Porque no se puede perder la tradición a nivel nacional de la Santa Rosa de Lima. ¡Alumno Topito! ¡Bravo! ¡Bravo, mi hijo! ¡Eso, mi hijo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amo, mi amor! ¡Tú vas a salir adelante! ¡Vas a ser más mejor que tu madre! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! Él va a ser más mejor que usted. ¡Ja, ja, 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 ja! Le pido, por favor, que... ¡Sí! ¡Sí! Yo le entiendo. ¡Es único hijo! ¡Sí! ¡Alumno Topito! ¡Bravo! ¡Bravo, mi hijo! ¡Te amo, mi amor! ¡Eres el más máximo, mi hijo! ¡Ah! ¡El más máximo! ¡Sí! ¡Desde mi amor! Yo le pido, por favor, mantenga la calma. ¡Sí, sí! Porque le está poniendo nervioso. Ya me está calmando. ¡Bueno! ¡Alumno Topito! ¡Vamos, mi hijo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso, mi hijo! ¡Vas a ser igual que tu padre, boludo! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Por una razón, mi amor! ¡Dijo que era madre y padre! ¡Ahora entiendo! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, alumno Topito. Cuénteme algún deseo que usted, hijito, haya depositado en el pozo de los deseos, mi amor. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ante todo! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Aplausos para su compañerito! ¡Aplausos! ¡Buenos días, mis prostitutas! ¡No! ¡Sustituta preciosa! ¡Sustituta! ¡Buenos días, señor director! ¡Ya! ¡Larguisquita de frente al grano! ¡Ya no tiene ganas de venir a agarrarme! ¡Buenos días, mamita linda! ¡Buenos días, mi amor! ¡Ay, todos los días le ves a tu mamá de frente al grano! ¡Buenos días, señor Vegetta! ¿Vegeta? ¡Buenos días, abuelo de mi enemigo! ¡Buenos días, hijo del señor! ¿Del señor? ¡El señor cartero, pelechero, cartero! Por favor, le voy a pedir que tenga un poquito más de cuidado con el menor de edad, por favor. ¡Ya me olvidé! ¡Hay que darte un poquito de barro! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, por favor! ¡Buenos días, ya de una vez! ¿Dónde metiste tu carta, hijo? ¡Al pozo! ¡Buenos días! ¡No, ya me recordé! ¡Ya te recordaste! Bueno, esta cosita es para que se recuerde cuando se va a la memoria, ¿sí? A ver... ¡En esta oportunidad! ¿Quién? ¡Mi deseo fue! ¡Muy bien! ¡Que mi mamita tenga un novio, un enamorado, un esposo, un marido, para que sea mi nuevo papá! ¡Oh! ¡Oh! Te prometo que... ¡Que voy a salir, voy a buscar para que tengas un padre ahí! ¡No, mamá! ¡No salves a buscar! ¡Ah! ¡Déjala, déjala! ¡No, que no salga! ¡Mejor escoge uno de los 14 hombres que llegan todas las putas a la casa! ¡Marías! ¡Franquíste porque mi abuela también se le ha levantado! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! ¡Tomen asiento! ¡Haz asiento! ¡Ya! ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento! ¡Copónate! ¡Tomen asiento! ¡Yo no me cuento mal! ¡Pero solamente le quiero cu... ¡Yo no me cuento mal! ¡No, no, no! ¡Pero solamente quiero contarle algo que escuché sobre la señora! Un ratito, ven acá mi amor, mi amor. Las cosas que un niño escucha de los adultos no deben estar comentando. ¡Pero yo quiero saber por qué le dijeron eso! ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Es tu hipo, es tu hipo, es tu hipo. Te voy a asustar para que te pase tu hipo, ¿ya? Ya te pasó, mi amor. Lo que pasa es que el otro día le dijeron a la señora... Le dijeron gallina mañosa. ¿Gallina mañosa? Sí. ¡Gallina mañosa! Y la señora le preguntó por qué gallina mañosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le encanta comerse los huevos. ¡Ya vayas pasiento, vayas! Yo te voy a apalear, te voy a apalear. No me gusta hacer... Al inicio estabas reventando, siéntate. ¡Huevala, vaya, vaya! ¡Joder! ¿Por qué tengo los cuerpos que tu mamá te gustó comer huevos? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Orden! ¡Cálmense! 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 ¿Puedo escuchar? ¡Pues mi cuerpo, mamá, por tu cuerpo! ¿Ya cómo va a estar con el agua? No mi amor, perdóname, no es así. ¡Me gusta huevo viejo, ¿no? ¡No, ya, basta! Ya papá, ya, chito, ya, ya. ¡Ya, ya! levanta a tu vieja por favor no 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 señora pasa rato ya ya basta coqui ya yo voy a hablar contigo el camerino ya me de colegio ya me de colegio todavía ya terminaron hacer sus huevos ustedes no 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 ustedes no tienen ningún derecho a sacar al menor de edad todavía va a exponer su cartita en que se poso su cartita pensé que le iba a sacar del por favor venga para acá precioso este niño es muy desarrollado pero no sabe perder en el fútbol quiere ganar con trampa yo tengo un tío que es un tío no el otro un hombre 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 yo tengo un tío que no cree en el pozo de los deseos que no crea en los posados que no crea que no crea y mi tía si tienes voy a botar tu bigote para allá y mi tía lo obligó a mi tío tu tía lo obligó si mi tía lo obligó a mi tío para que él le escriba su carta y lo meta dentro del pozo de los deseos y mi tía lo obligó a mi tío ya lo obligó a mi tío porque ella era muy creyente claro era muy fiel entonces mi tío dijo ya voy a escribir esa carta no 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 voy a escribir con la punta de mi lado entonces escribió su cartita a mi tío y lo metió al pozo de los deseos y lo mandó al pozo de los deseos y mi tía emocionada hasta yo estaría emocionada corriendo se tropieza y mi tía se mete se cae al pozo de los deseos tu tía se cayó al pozo de los deseos y nunca más la volvimos a encontrar nunca más apareció y que dijo tu tío al respecto desde ahí ya cree en el pozo de los deseos no 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 vayan a sentarse vayan a sentarse un ratito no 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 yo te dije ya 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 yo se le saco la p*** no 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 un ratito un ratito ya me estan cansando para mi que me quieren ver la cara de tonta ya me estan colmando la paseada sus padres, sus abuelos, su tío mi chile le toca a mi nieto por supuesto a mi engreido adelante hijita apura que estamos rápidos se acaba la clase mucho demora ya venga para acá mi chiquiquito mi chuyucuchito mi chuyucuchito mira lo que me esta diciendo mira lo que me esta diciendo abuelo yo se que a tu lapiz le falta sacar la punta el esta diciendo abuelo sacale la punta al lapiz aguanta aguanta tu quiero regresar estabas bien en el circo mi amor tranquilo bebé yo se que tu eres el mas inteligente yate a tu mochilito yate a tu mochilita yate a tu mochilita verde salt 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 ay que bonito ya ya no 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 mi amor cuéntame algún deseo que tu te habías tenido para el pozo a ver mi amor algún deseo del pozo mi amor La vuelta. ¿Qué abuelo tienes? Hijito, hola. ¿Qué ha pasado? Ya te he insultado. Tú no eres pihuicho, hijito. Tú no eres añuje. ¿Qué pasa? Es tu abuelo que no te pega. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, hijito? Cuéntame. La chiquipluna no quiere regresar contigo. Lo que pasa es que había un cerdito. Ah, es un... A ver, a ver, a ver, cuéntame. Había un cerdito. Había un cerdito. Pobre, muy pobre, pobre, pobre. Dios mío, había un cerdito que era pobre. Debió la luz. Un cerdito que era pobre de... Debió la luz. El agua también. El agua también. Le cortaron el lénix. ¿Cómo un cerdito va a deber luz, agua y encima Netflix? ¿Una vez? Un cerdito tiene agua, luz, Netflix. Los tres tranchitos. Cada cerdito no tenía su casa. Ah, verdad, verdad, verdad. Cada cerdito tenía... Tienes razón, tienes razón. Entonces... Te vi a todo el mundo. También te vi el alquiler de su departamento. Dios mío. Sí. ¿Yo? Él agarró su... un papel. El cerdito agarró un papel. Vamos a graficarlo a esto. Agarró el papel. Sí, está contando la vida de Jeff, lo creo. ¡Cállate! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi amor. Ven acá, mi amor. Ven acá, ven acá. Te voy a graficar. Te voy a graficar. Te voy a contar mi historia, amor. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que el chanchito, de repente, un día, fue caminando y se embarró con caca. Así que hizo decir él. Agarrá, mi amor. Agarró el chanchito. Tu cayolita, bebé. Agarró el chanchito, su papelito. Y escribió su deseo. Ay, Dios mío. Y escribió su deseo con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Porque, pues, llora este guaguito. Con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Su deseo decía así. Decía, ¿sabe qué escribió? Decía, quiero ser rico. Él decía, quería ser rico porque no debía. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Claro, pues. Demasiado rico. Debía, pues, debía. Debía, pues, debía. Extraordinaria. ¡Extraordinaria! 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 Con pausa, él escribió. Y dieron una coma ahí. Una coma y puso ahí. Es un hipo, jono. Dobló su cartita. Ya. Ya te va a pasar tu hipo. Dobló su cartita. Se fue corriendo. Espera, espera, espera. Él dobló su cartita. El chanchito, que quería ser rico. Y se fue al pozo. Muy rico, muy rico. Demasiadamente rico. Fue corriendo, fue corriendo. Y entonces, soltó su cartita. Soltó la cartita. ¡Pero el viento! ¡El viento le iba sacando del pozo la cartita! ¡Ah! Un ratito, 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 ratito. Espera, escúchame, escúchame. ¿Cómo me pasaba el viento a esa hora? Es que el lobo estaba soplando. ¡Ah! Ya, 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 ya. ¡Claro! Como los chanchitos debían de agua, luz, y los tres chanchitos venían de una casa, el lobo estaba... no solamente quería tumbar su casa, también quería botar el... ¡Ajá! Y entonces estaba así. Pero como el deseo era tan, pero tan fuerte, porque le había pedido de todo corazón. Ya. Pero el hijo iba a regresar. Regresó. El lobo ya no soplaba. ¡Jala! 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 ¡Felizmente cayó al pozo! ¡Pero porque su deseo se cumplió! ¡Su deseo se cumplió, mi amor! ¡Se volvió rico! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Se volvió millonario! ¡Ay no, Dios mío! ¡Un ratito, un ratito! ¡Este niño es Chuqui! ¡Del llanto pasa la risa! ¡No! ¡Ay no! ¡Se volvió! ¡Ese niño se volvió! ¡De repente el Chuya, Chucky se ha metido a este niño! ¡Ay que se volvió rico! ¡Muy rico! ¡Porque se convirtió en chicharrón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Bueno! Bueno, yo como tonta, teniendo a mi engreído, pero me quieren seguir viendo la cara de tonta. Pero esto ya se acabó. Esto ya tiene un límite y ya llegó a su límite. Y yo tengo que paralizar esto. Señor director. Dígame, amor. ¿Qué has dicho? No, este, perdón. Procida, por favor. Mire, señor director, yo estoy bien agradecida de que me dieran la oportunidad para yo sustituir a la Miss Zoila. Claro. Claro. Esta es mi primera y última vez que estoy aquí en esta institución educativa. ¿Pero por qué? ¿Por qué Miss? Porque yo no soporto a tus engendros. ¿Cómo no vas? No soporto a sus padres. Somos sus angelitos. Este abuelo problemático. Ese otro, cabeza niño de Comehen. Esta otra, la Barbie. No por el cuerpazo, sino por lo plástica que es. Yo le quisiera pedir, por favor. Voy a preguntar a los padres. Señores padres de familia. ¿Ustedes están de acuerdo que yo, la Miss Claudia Chile Chantal, puedo dejar una marca a sus hijos? Claro, yo estoy encantada de que usted pueda dejar su marca, señorita. Yo también encantada de que deje la marca. Sin pensarlo, déjele marca a mi nieto. Usted está hablando de un recuerdo. ¿Qué marca habla? Mire, señor director, yo también quiero pedirle a usted permiso. ¿Puedo dejar la marca? Ya que los padres me han dado la autorización. ¿Puedo dejarle marca a estos niños? Claro, si es la marca de su trabajo, de algo, deje la marca. ¿La marca de mi trabajo? Sí. ¿La marca de un estudio? No. Lo que yo quiero sacarles es la gran puta de estos muchachos de miércoles. Risa, buen humor y carcajada. ¿Dónde? En la Casa de la Comedia. Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes que quiero divertirte en la Casa de la Comedia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!